Desde la cama del hospital, Teo González da a conocer su estado de salud. Como recordarán, este pasado jueves se supo que el reconocido comediante tuvo que ser ingresado a un centro médico de emergencia debido a un infarto que pudo haber acabado con su vida, de no haber sido porque obtuvo la ayuda requerida a tiempo y tras esto, el día de ayer apareció para dar detalles de su estado. Es así que al presentarse desde el hospital, dio a conocer cómo fueron los hechos, detallando el cómo se encontraba en su hogar tranquilo y sin preocupaciones, pues se preparaba para salir a Monterrey para participar con un compañero de comedia, siendo este Franco Escamilla. Sin embargo, a las 5 de la mañana, su pecho comenzó a doler, lo cual le extrañó, ya que dos días antes se hizo un examen que resultó dentro de lo normal y tras no aguantar el dolor, pero rápidamente llamó a emergencias para que así el doctor le dijera que había una arteria obstruida que le estaba provocando un infarto al corazón. Posteriormente comentó cómo el cardiólogo rápidamente le destapó dicha arteria para que la sangre siguiera circulando normalmente, sin embargo, aún tendrá que esperar en terapia intermedia al menos otros dos días y al salir tendrá que seguir unas estrictas órdenes de dieta y ejercicio para que dentro de lo que cabe se recupere totalmente. Cuéntanos, ¿crees que su vida no sea tan diferente después de esto? Haznoslo saber en los comentarios. Además, no olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias!